Tenemos una entrevista muy importante para todas las personas que quieran saber un poquito cómo se debería mover las estrategias como Estado al estar pasando por un momento tan complicado como una pandemia. El manejo de datos y su importancia. Para hablar de este tema me encuentro junto a Luis González. Él es magíster en políticas públicas con concentración en energía, medio ambiente y economía en la Universidad de Chicago. Magíster también en macroeconomía aplicada de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Economista de la Universidad Católica en nuestro país y podría seguir. Luis, buenos días. Un gusto de conversar contigo. Bienvenido. Hola, Daniel. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Luis, hay un tema importantísimo que se está hablando en este momento. Es el manejo de datos para poder tener estrategias que sean eficientes como Estado, como municipio. Entiendo que también se está llevando esto adelante en la región, en el país donde está radicando, en Chile, que no les ha ido muy bien. ¿Puede ser por la ausencia del manejo de datos en las estrategias? Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que hemos hecho en este trabajo y en este trabajo hemos participado con dos investigadores. Ambos que están ligados a Bolivia. El primero es José Antonio Acuña y la otra es Lick Anderson del Instituto SDSN en Bolivia. Lo que hemos visto es que justamente estamos comparando la calidad de entrega de información que tiene Bolivia con respecto a la región. Y más bien yo pondría a Chile como uno de los ejemplos en transparencia en la entrega de estos datos. Y es justamente hacia dónde queremos ir con la recomendación de apertura de datos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es poner a disposición de las autoridades un mapeo de todas las variables que podrían ser susceptibles para darnos una suerte de capacidad de cómo estamos preparados para el COVID. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que justamente la carencia que tenemos en infraestructura, en capital humano, está prácticamente presente en todo el departamento, en todo Bolivia. Y esto hace un dilema muy complicado para la región, no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica. Mucho se ha dicho que no hay ningún país preparado, pero también es cierto que la forma en que llegamos no depende exclusivamente de esta pandemia. Si no hubiera sido esta pandemia hubiera sido otra situación, pero realmente la carencia después de tanto tiempo de manejo discrecional de los recursos nos muestra una carencia muy grave en el manejo de la salud pública. Lo que, si me permites, quiero compartirte una imagen con respecto, en cuanto a las cifras de lo que te estoy hablando. Acá tú tienes, no sé si puedes observar la imagen. Sí, sí, la tenemos en pantalla. Esta imagen son datos que nosotros hemos recopilado con el Ministerio de Salud y este es un nuevo estudio que estamos preparando. Y justamente tiene que ver con respecto a la gestión de la pandemia. Nosotros somos economistas, no somos epidemiólogos, pero lo que sí podemos ver es un poco dar cuenta de cuál es la evolución que ha tenido esto, que ha tenido la enfermedad y el tipo de administración. Ese sí es nuestro campo, el tipo de gestión de políticas públicas. Y acá lo que observamos es que podemos ver en la línea azul, podemos ver la evolución de los casos en Estados Unidos, podemos ver con la línea punteada la evolución de los casos en Latinoamérica, podemos ver en la línea roja la evolución de los casos en Europa. Y dos lecciones en este gráfico. Primero, que en Bolivia efectivamente hemos retrasado el crecimiento de la enfermedad. Si te fijas, a partir del primero de mayo es cuando empieza a tener pendiente positiva nuestra curva, a diferencia, digamos, de Estados Unidos, que ha sido inmediata o casi algunas semanas después de la pandemia en Europa. Y Latinoamérica también ha hecho eso, ha retrasado hasta mediados de abril el crecimiento de la enfermedad. Pero lo preocupante y el dilema que tiene Bolivia es que aún retrasando, con un costo económico muy alto, hemos alcanzado el número de infectados por millón que tiene la Unión Europea. Y estos son datos, esto es algo que nos llama la atención, son datos duros, son datos que nos llaman a la reflexión y que nos preocupan. Luis, si me permites hacer un paréntesis con este gráfico, es importantísimo el poder cuantificar, el poder graficar cuáles son las medidas que ha tomado el Estado. Tú me hablabas también de un índice de vulnerabilidad de las medidas que se han aplicado y ahí lo estamos viendo. La gente decía, ¿qué tanto ha servido una cuarentena? ¿Qué ha pasado? O sea, nos hemos quedado en casa y ¿cómo lo siento? Yo no he visto ninguna persona cercana que haya tenido COVID o la economía, etc. Aquí lo estamos graficando. Al menos los primeros meses sí se ha podido paliar un poquito los efectos del COVID-19, pero más allá de eso, cuando tenemos una cuarentena flexible, esta curva ha empezado a incrementar. Entonces, estamos graficando, estamos utilizando los datos para graficar las medidas que se han aplicado por parte del gobierno. Sí, señor. Tú tienes razón. En este sentido, lo que estamos observando acá es que efectivamente, si nosotros pensamos que a Europa la pandemia ha llegado a principios de marzo, como se ve en la línea roja, en Latinoamérica esto se ha retrasado. Hemos ganado al menos un mes más hasta mediados de abril. Y en Bolivia, con las medidas que hemos adoptado, con mucho sacrificio, y estamos hablando de gente que ha perdido su trabajo, de empresas que han quebrado y demás, hemos logrado expandir o hemos logrado retrasar el crecimiento de la pandemia hasta el primero de mayo. Lo preocupante, lo preocupante acá es que después de todo este esfuerzo, el crecimiento de la pandemia igual nos ha llevado a una situación al igual que en Europa hoy por hoy. Entonces, acá el mensaje central con el que quisiera dejar a todos ustedes en este momento es decir, tenemos que enfocarnos. Las autoridades tienen que enfocarse en el dilema de la pandemia. No existe plan económico, no existe medida económica, social que vaya a funcionar si es que no controlamos la pandemia. Ese es el punto. Hemos hecho todo el esfuerzo para ganar al menos dos meses más, para tener tiempo dos meses más. Y es de público conocimiento, todo el problema de gestión de respiradores, de camas, de laboratorios. Hay mucha incertidumbre. Yo no voy a entrar en eso porque no tengo los datos. Pero sí mencionar de que hemos tenido el tiempo necesario para gestionar todos estos recursos. Y lo que se observa es que no hay una concentración, no hay un enfoque directo al manejo de la pandemia. Y aquí están los datos. Otro hecho importante que quiero compartir contigo es el cómo estamos testeando esta enfermedad. Y en ese sentido, lo que acá te muestro es la tasa de positividad. ¿Qué es la tasa de positividad? Es del número de test que nosotros administramos, cuántos salen positivos y cuántos salen negativos. En este caso, la tasa de positividad es cuántos salen positivos del test que administramos. Y lo que vemos acá es que Bolivia administra, por decirte, tres tests. Y de esos tres, dos salen positivos. La recomendación es que se sobre hagan estas pruebas, se hagan en mayor número. Esto debería ser mucho más bajo. Partimos en el 20% y estamos llegando a casi un test, un enfermo. Y eso es completamente inútil. Porque en ese sentido, lo único que estamos haciendo es decir que está enfermo el que llegó al hospital. Entonces, Daniel, con estos dos mensajes y nuestro propósito en esta serie de estudios es de administración pública, es de recomendaciones de administración pública. Estamos conscientes de que esta es una pandemia, la más difícil en 100 años. Perfecto. Pero también estamos conscientes que con un enfoque directo en lo que es la pandemia, se pueden lograr algunos resultados. Y te pongo ejemplos. Corea del Sur, Alemania, Vietnam. Son países que han podido gestionar esto. Y otro ejemplo más cercano en cuanto al tamaño y demás, y dirán lo que dirán, pero también el número de casos de muertes e infectados en El Salvador también es otro referente para nosotros. Luis, te quiero agradecer por tu tiempo, por los datos que nos has presentado. Esta información está abierta para cualquier persona, para cualquier institución, incluso para el gobierno central que pueda acceder a los datos para ir actualizando y a este sistemita para poder generar políticas públicas paliativas, aunque sea de este COVID-19. ¿Dónde pueden ingresar? ¿Dónde están estos datos y el sistema? Son dos documentos. El primer documento está disponible en la página web de CLAP. Ese es el documento número 77. Y en él van a encontrar información georreferenciada de datos a nivel municipal. Y el segundo documento, el cual te estoy mostrando algunos avances con coautores igual bolivianos, uno es Pablo Cuba y la otra un investigador en Estados Unidos, lo que estamos haciendo es tener indicadores casi diarios que nosotros ponemos a disposición del comité científico, de las autoridades de salud, de quienes sean necesarios. Lo importante acá es concentrarse en la pandemia, concentrarse en la pandemia. Existen otras tentaciones, y estoy hablando de tentaciones que vienen en los siguientes meses, de campañas electorales, de peleas políticas y demás. Acá lo que la población tiene que exigir es el concentrarse en el manejo de la pandemia, porque todo lo demás va a ser inútil. Podemos gastar cuatro puntos del PIB. Se acaba de anunciar un plan económico que se valora el esfuerzo. Es valorable el esfuerzo, más con un déficit heredado por 14 años de mal gasto en cuanto a tema fiscal. Pero acá no va a haber plan que vaya a funcionar si es que no existe la concentración en el manejo de la pandemia. Y ese es el llamado para las autoridades. Y para la gente, para todos nosotros que estamos ahí, el exigirle a nuestras autoridades enfocarse en estos temas y poner de nuestra parte todos aquellos que puedan quedarse en casa, perfecto. Pero sabemos que Bolivia además tiene un problema estructural en el mercado laboral, donde hay mucha informalidad y donde la gente tiene que salir a trabajar, porque si no, no hay otro medio. Entonces a ellos también exigirle a las autoridades de que se pueda alcanzar con la cobertura que han presionado. Pero para eso necesitamos enfocarnos en esto. Han habido dos meses donde no vemos la expansión y la cobertura del manejo para controlar esta pandemia. Por lo tanto, ese es mi mensaje a las autoridades, enfocarse en el tratar de manejar esta pandemia, inclusive anteponiendo algunos intereses a futuro. Y con esto termino. Este gobierno tiene la gran oportunidad de pasar a la historia como aquel que ha derrotado el coronavirus, no de aquel que se haya vuelto a reelegir. Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por los datos. Y estaremos en contacto en cualquier momento para ver cómo se manejan los datos de manera inteligente y cómo se gestiona este momento complicado que se está viviendo en nuestro país. Y por qué no en todo el mundo. Es un momento complicado, pero también de oportunidad. Gracias Luis, va a ser contigo hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo hasta Chile. Y esperemos que te cuides mucho también a tu familia. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y hasta la próxima.